Esa es la historia de cómo perdí la vida Como serpiente enrollada sofocando a algún reptil Así las sábanas me horcaban justo el día en que morí Mi mirada apaga, da punta, va sin fin Fijamente una ventana como queriendo salir Una enfermera atormentada buscó ayuda para mí Pero supo ya era tarde cuando vio mi rostro gris Por mi rostro gris asumieron que yo solo con mi vida concluí Ignoraron que días antes les grité y les advertí Que me habían amenazado y que pronto vendrían por mí Una sombra trajeada me espiaba al dormir Dijo que si no me horcaba mi familia iba a morir Muy ingenuo de mi parte pensar que me iban a oír Los psiquiatras del psiquiátrico pensaron que mentí Que mentí, que mentí, que mentí Yendo a despertar en un mundo demencial Locos están cuerdos, cuerdos están mal Suelo fantasear con que soy alguien normal Y que lo que pienso no está tan mal Recuerdo cuando me llevaron al hospital mental Según por haber agredido a testigos de Jehová La prensa me tachó de enfermo sin permitirme hablar Pero aquí estoy para contarles lo que ocurrió en verdad Yo había sido iluminado años atrás Y sabía cosas que no cualquiera sabrá Por ello la élite del mundo iba detrás Vigilando mis zapatos sin cesar Déjense el computador y cancelé el internet Para evitar que me rastrearan o me pudieran ver Pero aún así tarde o temprano supe iban a volver Y un día tocaron a mi puerta como lo imaginé Como testigos de Jehová llegaron a mi hogar Con planes de entrar y plantar cámaras para espiar Creyeron que no iba a notar que todo era un disfraz Mi puño les hizo borrar su sonrisa falaz Tiendo a despertar en un mundo demencial Locos están cuerdos, cuerdos están mal Suelo fantasear con que soy alguien normal Y que lo que pienso no está tan mal Pero vayamos más atrás cuando me iba a faltar Hasta que conocí un chamán que me ayudó a sanar Fue su retiro espiritual cada mes sin faltar Hasta que empecé a vibrar alto y a despertar Me convertí en el principal financiador de su misión Pues mi dinero iba a ayudarle a hacer del mundo algo mejor Me alejé de todo aquel que se burló Que no creyó y hasta llamó a mi chamán estafador Suelta ya el estrés por no convencer a quien no cree Hay quien tiene ojos y aún así no ve Deja que el hereje crea lo que quiera creer También me advirtió de la difamación Que harían algunos de la élite contra nuestra voz Llamando droga a la medicina que nos despertó Diciendo que causa trastornos y una fuerte adicción Pero no, ni la prueba soy yo Si duré años consumiendo fue porque andaba aprendiendo Mi mente se estaba abriendo, sanando y reconstruyendo Pero siempre seguí cuerdo, no perdí la razón Y yo lo sé, ya lo sé, se me diagnosticó Con un trastorno mental que me dicen que la realidad deformó Pero yo sé, la verdad, todo fue una invención Para que el mundo creyera que yo estaba loco cuando no lo estoy Y es que... Yendo a despertar en un mundo demencial Locos están cuerdos, cuerdos están mal Suelo fantasear con que soy alguien normal Y que lo que pienso no está tan mal Siento, siento que despierto en algún cuento Cuento la verdad y creo que miento Miento al decir no me sentía muerto Antes de... Antes de morir Antes de... Antes de... Estén... Antes de... Gracias.